Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huella La dama para siempre bella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce madre mía Para amarte más y más Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, 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 mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida, hay que vivirla Si así es la segunda, nos pudimos juntar otra vez ¿Vale que estás aquí, eh? Acá no Así es la segunda, volando en el rostro Y te he dicho, te he dedicado para todos Como voy a ir alejando, me tengo que portar bien Bueno, chau, chau, chau Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Ja, ja